Hola, espero que todo bien. Tengo que presentarme y darme a conocer y venderme en escasos minutos. Decir lo que sé que puedo hacer y mi experiencia laboral es tan fácil como mirar en mi currículum vitae, con lo cual me focalizaré en quién soy, qué pienso dentro de mi entorno personal y laboral. Con lo cual, qué mejor que hacer una reflexión sobre lo que he aprendido, qué realidad vive en mi sector y hacia dónde vamos. Todo ello trae consigo la pregunta del millón, que seguramente todo empresario y directivo busca. ¿Cómo se hace lo que dices que sabes hacer? Cuando hablamos de imagen corporativa, marketing, ventas, comunicación, social, estamos realmente hablando de redes sociales, videomarketing, social media, webmarketing, inputmarketing, big data y para resubir una larga lista que aún queda por referenciar, con lo cual yo lo resubiría a Internet e Inteligencia Artificial. Con eso quiero decir que los antiguos conceptos de mercadeo y comunicación ya no sirven, ni mucho menos. Todo depende en qué sociedad te estés moviendo, el tipo de cliente potencial al que va dirigido tu producto, el perfil de la competencia y la situación del mercado en que te encuentres en cada momento. Evidentemente, Colombia tiene diferentes velocidades y no es lo mismo trabajar con empresarios de una zona o empresarios de otra. Pero eso es la experiencia que te lo ha dado. Y lo mismo sucede si quieres trabajar con empresas internacionales que también son completamente diferentes en los códigos y en la forma de hacer las cosas. Y curiosamente, hoy estamos enclaustrados y limitados gracias a este virus asesino que ronda por todos los lugares, invisible y acechante, sin que nadie sepa si pronto se podrá acabar con él. Y esto, en vez de ser un problema, podría ser un nicho de oportunidades. Todos sabemos que siga o no siga la pandemia, dure el tiempo que sea, la dificultad de moverse como hace relativamente poco podríamos hacer, las empresas, los empresarios y directivos, los trabajadores en su conjunto, sabemos que no podemos seguir más tiempo parado. Pero los cambios ya se han dado y esa es la parte buena de todo lo que está sucediendo y que las familias que han perdido a sus seres queridos y que están viviendo circunstancias muy difíciles, me perdonen por el comentario. Hablar hace unos meses de reunirnos por videoconferencia con la gran mayoría de los clientes o dentro de la empresa era intentar pasar un muro con la cabeza. Toda la gente quería verse, reunirse con todo el tiempo que se pierde en los transportes, en llegar, en esperar, las personas que llegan tarde, etc. Y muchas veces las comunicaciones y las reuniones eran precisamente para hablar de cosas sobre lo mismo y poco se avanzaba. Hoy ya no queda más remedio que hacerlo por internet. Y eso es bueno, porque nos estamos dando cuenta de la eficacia y cómo se eliminan todos esos problemas de lo que era costumbre y haciéndonos ganar dinero tanto a las personas que íbamos a las reuniones como a las propias empresas. Pensar en que, por ejemplo, un profesor tenía que dar sus clases magistrales por internet era sobre todo para nuestros reconocidos doctores, ciencia ficción, sino un absurdo al que se enfrentaban radicalmente. Ahora sus puestos están en peligro, sus puestos laborales junto con las universidades que no supieron ponerse al día en esto que parece ser que se acaba de descubrir, internet y el mundo digital. Todo esto ahorra tiempo, como he dicho, y dinero. Es más rápido y eficacia para todos los implicados y permite realizar acciones, en este caso de comunicación, marketing, ventas, relaciones públicas y logísticas, que los conceptos tradicionales que estaban arraigados como fuego en la médula espinal del empresario y el consumidor se han variado radicalmente. Y no creo que haya un retroceso después de que pase, esperemos que pronto, la pandemia. Hoy y más mañana, el consumidor y los profesionales nos ponemos al día de forma continuada y sin traumas, o por lo menos demasiados para la gran mayoría de los ciudadanos, generando una nueva relación comercial para Colombia y, por supuesto, para el resto del mundo. Y eso es lo que les presento de mí. He tenido la suerte que, gracias a mi trabajo de investigación en el mundo biovisual, la empresa y la universidad, no solo me he quedado al día, es decir, que no me he quedado retrasado, sino que estoy, como tantos muchos anónimos, en plena cresta de la hora, donde mis competidores son normalmente jóvenes capaces y con muchas ganas, pero con escasa experiencia en muchas de las artes que rodea la profesión, como puede ser la diplomacia, la educación, y más una educación que se ha ido formando gracias a los viajes, el conocer y vivir en diferentes países del mundo, que es algo importantísimo para este trabajo, la imagen madura y equilibrada que da seguridad al cliente, y lo más importante, subiendo, es decir, sabiendo que debo seguir actualizándome si quiero seguir competitivo. Y eso es una garantía, ese concepto es una garantía para la empresa que te contrata y que muchas veces está buscando el jovencito, porque seguramente lleva razón, la gran mayoría de las personas que ya hemos acumulado un poquito de nieve en las sienes, pues no conoce, no es mi caso, se lo aseguro. Bueno, extenderme más sería un error y por lo tanto solo me queda despedirme, esperando que pronto podamos tener una reunión online para hablar de un proyecto conjunto por el que la compañía y tú seguramente estéis luchando. Saludos y hasta pronto.